¡Hola, Good Morning! Hola,選ores, good friday. Aquí estoy acompañada de todas mis mascotas una gran parte, porque por abajo hay más una gran parte que os saludan también y os dicen ¡Good Friday! ¡Buen viernes! ¡Buen fin de semana! ¡Good weekend! Pues aquí estoy para contaros sobre un cuento muy chulo que he encontrado para vosotros y va sobre el color verde, color green. Mirad, verde, pop. Aquí tenemos todas las cosas que podemos encontrar de color verde. The frogs, las ranitas, ladies, oh, hello, said the frog, dijo la ranita. O the lettuce, la lechuga. Fijaros la lechuga que bien conseguí, ya parece una lechuga, ¿verdad? For example, the crocodile, the crocodile. For example, también los ojos verdes, green eyes, que hay muchas personas que tienen este color de ojos. For example, oh, the monster. En este caso es un monstruo de color verde, un extraterrestre que viene del espacio, de otra galaxia. También de color verde, por supuesto, the trees, los árboles y también muchos animalitos también de color green. Bueno, espero que os haya gustado. Es un video muy cortito, pero me ha encantado la temática de este cuento. Y seguro, seguro, así también aprenderéis mucho mejor. Color green, el color verde. Bye bye, see you soon, bye bye. Go to school, que me voy al cole. Bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Gracias.